Bueno, la encíclica es una carta circular que el Santo Padre escribe acerca del cuidado que todas las personas tenemos que hacer sobre la casa común. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco es quizá una de las piezas más importantes para iniciar hoy la transformación que requiere este planeta para poder rehacer la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Esa es la principal de sus enseñanzas. La segunda que yo destaco es la urgencia de que se actúe en todos los estamentos sociales pero particularmente entre los más débiles. Esto, dice la encíclica, no va a ser producto de una transformación por arriba de los grandes poderes que son los que tienen más responsabilidad en la situación en que nos encontramos, sino de la organización de los pueblos, del abajo, de los pobres, como los llama la encíclica. Yo creo que el Papa nos da diversas pistas que pueden ayudarnos a través de ese documento. Lo primero es hacer un trabajo serio de revisión de nuestra manera de vivir. Nosotros muchas veces pensamos que los problemas ecológicos o los problemas ambientales o los problemas sociales son los problemas de otros, pero en realidad no es de otros, es nuestro, porque nosotros mismos de alguna manera podemos estar participando positiva o negativamente en lo que está pasando. Entonces lo primero sería revisar nuestros estilos de vida, nuestras formas de vivir. Lo segundo es plantearnos la urgencia de enriquecer los modos de convivencia. Aquí en nuestra institución o fuera de la institución siempre estamos conviviendo, el ser humano convive permanentemente con otros, pero uno escoge cómo convivir. Uno puede escoger convivir tirándose a los otros o uno puede escoger convivir ayudándole a los otros. Un llamado muy clave que nos hace la encíclica es a superar esa lógica antropocéntrica y yo diría que de la mano de la lógica antropocéntrica también debemos superar la lógica androcéntrica, es decir, el dominio masculino sobre la realidad y sobre el mundo. Son dos elementos que van de la mano y que me parece que en las acciones cotidianas, diarias, interrelacionales, podemos ir caminando hacia esa construcción de la superación del antropocentrismo epistemológico y material. Fundamentalmente transformar nuestra percepción del cambio, porque nosotros siempre estamos esperando que sean los fuertes, los poderosos, los que transformen la realidad y lo que plantea la encíclica y lo que plantea fundamentalmente el evangelio es el poder de los frágiles para transformar la realidad. Y creo que eso supone empezar a percibir a los demás no como carencia, sino como potencia. Eso supone entender que nosotros mismos y nosotras mismas tenemos una capacidad de transformación que no podemos delegar. también está en juego la vida del futuro de las próximas generaciones. La Biblia nos plantea pues un relato de la revelación de Dios, de la manera como Dios sigue creando, como nos invita a que el amor sea el valor supremo para construir esas relaciones como familia, como hijo de un mismo padre, por eso rezamos el padre nuestro y como Francisco de Asís, de quien tomamos el nombre de laudato si para la encíclica, entendamos que estamos hermanados, que todos estamos llamados una fraternidad universal, no solamente entre seres humanos, sino con todos otros seres que son fruto de esa acción de Dios. Deberíamos entender que el proyecto educativo que estamos realizando, la institución busca entenderlo, los estudiantes buscan entenderlo, los profesores buscan entenderlo, pero hay que ahondar todavía mucho más en eso y es que detrás de todo eso que llamamos educación hay un proyecto social, es decir, hay una visión de sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Con qué tipo de educación? Y para ese tipo de educación, entonces, ¿qué se requiere? Entonces, repensar la educación es al mismo tiempo repensar la sociedad y repensar la sociedad exige repensar la educación. ¡Gracias!